hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal si no me conoces soy tu amigo pinceladas gente hay un concurso activo de cinco armas gel que son las pesadas pienso que son las mejores realmente de esta familia nueva que son de plasma eléctricas y que te congelan de 600 metros si quieres participar en este concurso tienes que ir al enlace que dejo en el comentario fijado y participas allí ok hoy les voy a hablar del charanga del balance que le van a hacer y de estas armas que también van a estar balanceadas al charanga le van a quitar 10% de durabilidad y a estas armas le van a aumentar 12% más el daño ok lo equipe de esta forma fíjense tengo cuatro antimatter reactor ojito con eso ok fíjense una cosita porque les voy a hablar del charanga porque bueno hasta el momento yo les he dicho que no me gusta no me parece competitivo y no me parece que es la mejor opción si eres free to player pero bueno como si usaría el charanga como me atrevo a decir que funciona muy bien o sea es demasiado bien como funciona estas armas de verdad que no son la mejor opción tampoco porque el juego va demasiado veloz o sea fíjense como todo el mundo se mata en la baliza central todo el mundo va con robots que tienen mucha velocidad y bueno es difícil sacar un charanga que pues no tiene mucha velocidad tiene 42 kilómetros apenas de velocidad si no le colocas ningún módulo ok entonces porque les digo que funciona muy bien actualmente el charanga tiene cuatro espacios de módulos tres son de asalto y uno es universal le podemos colocar cuatro de asalto si cuatro módulos de asalto porque le coloque cuatro antimatter reactor ojito con eso gente he estado testeando con caníbal reactor he estado testeando con antimatter reactor y combinándolo los dos dos y dos tres y uno muchas cosas me di cuenta y el charanga de verdad que hace demasiado daño de por sí pero les voy a hablar ojito les voy a hablar textualmente en el caso de estas armas de 800 metros no aplica lo mismo con las otras armas ok me di cuenta que si le coloco cuatro caníbal reactor con estas armas hago un daño descomunal en contra de titanes pero es como si puede ser a desperdiciar al titán charanga porque hay más enemigos tipo robots normales que tipo titán por lo cual te recomiendo al charanga con estas armas con cuatro antimatter reactor si vas a sacar el charanga súper súper rápido a batalla si vas a hacer eso si vas a tener una muy buena opción de hacer un daño bastante elevado si ojito les estoy hablando jugando solo si yo les digo que me gustó jugando solo me imagino que si tú fueras con alguien con un dúo con algún amigo o con algo similar y tiene un noens o te puede dar apoyo con algún actor lo que sea que te soporta allí vas a tener mucho mejor el resultado ok con los cuatro antimatter reactor le vas a comenzar a hacer muchísimo daño a los enemigos y también les hace un daño muy decente a los titanes si entonces mi opción sería estas armas striker con cuatro antimatter reactor y sin duda alguna a las striker le van a subir 12% más de daño va a quedar esta combinación súper súper buena la mala noticia que les puedo decir es que según este balance a la gendarme que es la de plasma la normal de 600 metros les van a bajar 10% de daño lamentándolo mucho y lamentando mucho estas armas 2 de verdad que no son tan buenas en un aumento lamentándolo mucho si habría que probarlas con el bufeo a ver qué tanto daño hace sí porque les digo que no porque la clave de charanga es que tienen habilidad que se llama full power la habilidad de full power textualmente dice que incrementa el daño que inflige las armas esa habilidad marca la diferencia fíjense todo el daño que le bajo a los enemigos algunas veces se bugea el daño si el enemigo va volando va ascendiendo va descendiendo si ahí va a salir hacia abajo no le das si tiene mucha velocidad tampoco le das bueno pasa mucho esas cosas pero todo es cuestión de ir acostumbriéndose fíjense el daño que le estoy haciendo a ese titán normal si le bajo un poquito de vida no es tanta la vida que le estoy bajando así pero ya en segundos voy a utilizarlo con full power y es la forma que yo les digo que se debe utilizar estas armas de verdad que es algo bueno me gustó como opción y les digo bueno si ustedes son camper esta opción es la mejor que le encontré al bendito charangas de verdad que es descomunal el daño si le van a bajar 10% la durabilidad del charanga pero eso no es nada gente le van a bajar como 70 mil y no es nada realmente se lo puedes colocar inclusive con en el módulo universal más vida si te gusta pero si vas a campear no es nada así si vas a ir hacia adelante pues si es bastante vida porque el charanga es muy fácil de matar con uno dos o tres hogs que te ataquen si ok fíjense ya en este punto comienzo a utilizar full power si full power como opción siempre cuando vas a utilizar estas armas deberías de utilizarlas con full power al menos que vayas a le falta poquita vida y vaya a ser una kill fácil fíjense acá este objetivo un titán de más de 120 de nivel full power para tapar la mitad de la vida gente la mitad de la vida si ese aumim se queda allí y comienza a sanarse acá hay otro aumim y fíjense le aplico full power para tapar gente es demasiado el daño es demasiado y es muy bueno en contra de esos nudes que se quedan atrás fíjense este aumim no puede ir hacia adelante acá está y de ojito si no estuviese caminando le fuese puf bajado la vida brutal si ahí lo termino de matar que sucede con estas armas en los mapas como estos también en el que es un barco hay distintos mapas que te funciona bastante bien estas armas y de verdad que es sorprendido porque me gustó o sea me gustó porque haces un muy buen daño como todo en la vida puede ser que venga alguien uno o dos enemigos y te maten si ojito eso siempre es posible pero para hacer retroceder a los nudes hacer retroceder a los aumim a los kit inclusive al menos eso sí el menos cuando no esté con la velocidad aumentada así inclusive al menos le bajas muchísimo muchísimo la vida vamos a probarla cuando suceda el bufeo de las armas a ver qué tanto daño se puede aumentar de verdad que va a ser una locura si sale el mapa diamantado el próximo año y estas armas todavía siguen siendo fuertes de verdad que va a ser una creo que este mapa canyon springfield y el castillo son los dos más son los tres mapas donde puedes cambiar a gusto con esta combinación si ya los otros mapas sería como muy arriesgado porque son muy pequeños y de city power plant todas esas opciones son muy pequeñas y te matan muy fácil fíjense que yo me acerqué y me terminan matando ah bueno fíjense acá este se me olvidó fíjense este detalle me vengo y me acerco qué pasa si no tienes las están fíjense este detalle y me van a decir su opinión fíjense el que no tenía las están y utilizó full power cuando le disparo si este amigo que está acá fíjense full power acá está pum para su casa papá de verdad que es una vaina loca gente mate demasiados robots con esto de full power demasiado me quedé loco o sea yo les digo cuando yo les digo que me quedé loco es porque está súper chetada esa paja pero como les digo es cuestión de que si te gusta campear la idea es tratar de hacer lo imposible por sacar titán lo más rápido posible sí y que pues que no te maten obviamente sí que no haya hog que no hayan esas cosas que te vayan a matar muy fácil funciona muy pero muy bien está esta batalla casi la perdemos porque a pesar de que estábamos campeando nosotros el enemigo estaba conturando las balizas y bueno casi 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 que perdemos y pero el trabajo táctico de destruir a los titanes lo hice perfecto con el charanga y las armas striker si striker se llaman si striker como strike si bastante bastante buenas de verdad gente no me gustaba el charanga pero con estas armas le puedo decir que van a ver a pinceladas de vez en cuando por allí campeando de lo más agustín porque son divertidas como ya yo me imagino a la gente diciendo este hijo de su y campeando entonces me parecen interesantes bueno gente me voy despidiendo no se te olvide participar en el concurso de 5 armas acuérdate que tenemos un documento en excel si allí en google para que tú vayas viendo que los ganadores no son los mismos de siempre bueno gente me despido fíjense el daño que hice también me ayudó muchísimo el de meter las cosas como son pero fue un daño bastante bueno y fíjense el nivel de los enemigos para que ustedes se den cuenta son clanes de rango s y son pues clanes buenos y bueno gente me despido que la sigas pasando muy bonito se les quiere bye bye